Qué bonito día está soleado. Me gustaría hacer una actividad. Correr. Bueno, estaré aquí. Tomaré el sol. Qué rico bronceado. Qué rico. Listo. Pero qué coño es eso. ¿Pero qué me pasó? ¿Quién soy? ¿Cómo somos nosotros? ¿Quién me pasó? Cada criatura me hizo esto, sea la que sea, me los pagará. Me cogí. Prometo que cubriré venida. ¡Wing!